Bien chicos, para este video vamos a resolver el siguiente ejercicio, dice dado el polinomio r con este valor y dado el polinomio p, dice calcular el producto entre r y p todo dividido entre 2, bueno esto es fácil, sencillo, primero vamos a reemplazar r, r cuanto vale? r vale 3 menos x, lo pongo entre paréntesis porque son muchos términos digamos, si va a haber muchos términos, por el polinomio p, pero el polinomio p vale todo esto, entonces ponemos entre paréntesis 6x a la tercera menos 2x a la cuarta más x, bien? dice que todo eso, el producto de esos dos se divide entre el valor 2, entonces vamos a poner entre corchetes todo dividido entre 2, ahora empezamos a distribuir, vamos a hacer la distributiva, estos dos términos para cada uno de estos, empecemos con el primer término, el 3, vamos a distribuirlo para cada uno, para este término, para este término y para este término, cuantos términos son? 1, 2, 3, bien? entonces empecemos, cual es el primer término? esto, 3 por esto, cuantos serían? primero se hacen los signos, signo de este término positivo, signo de este positivo, entonces positivo, números con números, 3 por 6 me da 18, letras con letras, bueno acá no hay letras, acá hay letras, si? x a la tercera, vamos al siguiente, vamos con el segundo término, 3, vamos al signo positivo, negativo, más por menos cuanto es? menos, número con número 3 por 2 me da 6, vamos ahora a las letras, si? acá no hay letras, bueno baja directamente, si? x a la cuarta, vamos al siguiente que es x, positivo, positivo, todo es positivo, número, bueno 3, bueno el número que acompaña siempre es el 1, 3, si no está es el 1, 3 por 1, 3, letras, bueno, acá la letra está, aquí no está, bueno baja la letra nada más, bien tenemos los términos, vamos ahora a usar el segundo que sería todo esto, menos x, menos x, vamos por este, si? menos el signo, menos por más, menos, el número es 1, 1 por 6, 6, letras con letra, x por x a la tercera cuanto es? x por x a la tercera es igual, si las bases son iguales los exponentes se suman, si? son iguales las bases? si, x, x, entonces puedo sumar el exponente de aquí con este exponente, 1 más 3 me da 4, entonces sería x a la cuarta, sería x a la cuarta, bien, vamos al siguiente con este, si? sería menos por menos, más, número 1 por 2, 2, letra con letra, x por x a la cuarta, sería x por x a la cuarta, lo único que se hace es se suma, si? porque son igual base, sería 1 más 4, sería 5, x a la quinta, vamos a la siguiente, menos por más, menos, número 1, número 1, 1 por 1, 1, bueno no se pone el 1, si? x por x, x por x es igual a x al cuadrado, 1 más 1, 2, entonces sería x al cuadrado, bien, ahí tenemos ya resuelto esa parte, ahora dice que todo está dividido entre 2, bien, como hacemos eso? entonces sería, todo está dividido entre 2, entonces cada uno de los términos lo vamos a tener que dividir entre 2, entonces sería 18x al cubo sobre 2, menos 6x a la cuarta sobre 2, más 3x sobre 2, menos 6x a la cuarta sobre 2, más 2x a la quinta sobre 2, menos x al cuadrado sobre 2, bien, ahí tenemos, bueno, que se puede acá, cuando hay producto arriba en el numerador, si? podemos simplificar tranquilamente, si? entonces podemos simplificar esto con esto, acá me queda un 9, me queda un 1, 9x a la tercera, menos, acá esto puedo simplificar, me queda en 3, me queda en 1, si? 3x a la cuarta, acá no se puede simplificar, pero bueno, podríamos separar los números y las letras, si? Número sería 3 medio, 3 medio, por x, menos, esto se puede simplificar, me queda en 3, me queda en 1, 3x a la cuarta, esto se puede simplificar, me queda 1, sería x a la quinta, menos, bueno, acá se podemos separar, un medio de x al cuadrado, ¿por qué pongo un medio? porque fíjense, ¿quién está acompañando la x? el 1, es como si hubiera un 1 acá, entonces puedo separar el número de la letra, bien, ¿qué más podemos hacer? ¿acá termino o no? bien, podemos seguir resolviendo aquí, fíjense, esto, esta potencia no la puedo juntar, fíjense, menos 3 de algo, x a la cuarta, menos 3 de algo, que es x a la cuarta, entonces estamos hablando de algo parecido, entonces se podrían juntar, si? entonces, imaginemos que esto es una pelota, si? una pelota roja, ahí está, entonces, ¿cómo quedaría? si acá yo tengo menos 3 pelotas rojas, acá tengo menos 3 pelotas rojas, menos 3 menos 3 me da menos 6, ¿y de qué estamos hablando? de la pelota roja, ¿la pelota roja cuánto vale? x a la cuarta, entonces, menos 6x a la cuarta, el resultado de unir esto con esto, bien, entonces, el resultado va a quedar 9x a la tercera, menos 6x a la cuarta, 3 medio, más 3 medio de x, más x a la quinta, menos 1 medio de x al cuadrado, bien, y este es el resultado final, porque ya no podemos juntar, tenemos cada una de las potencias, no se pueden juntar cada una, si? tengo el de la quinta, el de la cuarta, el de la tercera, el de la primera, el de la segunda, si? entonces acá queda el resultado, el de la primera, el de la primera, el de la tercera, Gracias.